El tiempo pasó como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció sin razón, baby Quisiera volver a aquel tiempo otra vez Y poderte detener, pues ya no puedo Sin tambor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tambor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Baby, quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti, quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti, me haces tanta falta y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste enmarallar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y yo me pregunto por qué ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que esto no es justo entre los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta desde el día por ti Y pensarás en mí, aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin tambor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tambor, yo no sé cuál sea mi destino Sin tambor, el mundo caerá sobre mí Dime si algún día, chica, yo te fallé Cometí mis errores, pero jamás te fui en piel Nunca me atreví a abandonarte Sin pensar las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar Tus besos, tus caricias, tu forma de ser el amor Son cosas que quedarán para siempre en mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar Me aseguraré que deje tú misma forma de amar y creyerme Pues mi alma te habla y no te miente Mis ojos se acostumbraron para ti solamente Yo y llora porque tu presencia se disolvió Entre el odio, el récord y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti, lloran por ti Quisiera encontrar, dale, caminando en la ciudad Alguien que me diga dónde tú estás Quisiera saber cómo es tu vida ahora sin mí Y saber si en verdad el amor en ti existe Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Siento en el alma un vacío tan grande Pues tú no te das cuenta de los planes que arruinan Te veo las olas del mar como vienen Y van aquí por cada ola que barro de una lágrima Yo pido hasta el cielo para ver si encuentro la luz Que ilumine el camino hasta donde estés tú Y poderte besar como si fuera la primera vez La fracar en tu corazón como un triste pez que te ama Te quiere, por ti se enloquece Pero qué lástima que la cosa no se ve que uno quiere A veces solo me quedan los momentos en mi mente para siempre Por dura mis sentimientos pues ya no puedo verte Mi corazón te extraña y no lo puedo controlar Pues contigo fue con quien aprendí yo a amar Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Siento amor, no sé qué va a decir conmigo Siento amor, yo no sé cuál sea mi destino Siento amor, el mundo caerá sobre mí ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias!